¿Qué hay comms? Bienvenidos a la apertura de sobres, como siempre después de cada viernes de suculencia Bueno, que tal si mi llave estuviera aquí Pasemos directamente a abrir los sobres Y con Imu, me indica Imu grosera, pero bueno, es del equipo de las serpientes, siempre se me olvida como se llama Sin embargo tenemos que abrir todos estos paquetones y además vamos a comprar las ilustraciones de la barbecue Vamos a comprar la voz de sistema de Daidoji Estoy seguro que por aquí estaba su traje de baño, pero probablemente no lo encontremos por ahora Así que lo vamos a dejar por la paz Aunque me gustan los gogles, los vamos a comprar Bueno, luego veo que más me podría hacer falta Así que vamos a comprar de una vez los paquetes porque también después de esto vamos a mejorar las armas Y empezamos con el paquete Gesen Y como siempre lo abriremos rápidamente las cartas chafas Yumi, que todavía no sé qué es Short of Lock, llevan muchas semanas que no sé qué es eso Pero realmente no sale nada nuevo El siguiente paquete Gesen tiene A Shikitu de Satisfacción A Minori Hacia el Mar de Luz Oh, qué bonita se ve y qué sexy también De hecho tengo muy buenas cartas de Gesen Porque es el arco que he estado farmeando Y es que el jefe final del arco de Gesen te da Puras tarjetas negras de máximo nivel Yumi, Determinación Secreta, la verdadera cara de una Shinobi Minori, Chequeo de Salud y nada más Y qué más tenemos por aquí Me parece ser que esta sí no tiene nada nuevo Así que pasemos al siguiente sobre Oh diablo, qué fe se siente cuando se salen puras comunes Digo, muchas veces en Yugi ya no se puede eso Oh, esta me la dieron hoy Yosakura, la dama del jardín A mí me encanta cómo se ve Yosakura De hecho, es algo que me encanta de las chicas Que se pueden ver súper sexy Se pueden ver súper lindas dependiendo de lo que se pongan Y es que no todo es suculencia, chicos Aunque sea bien es de suculencia La lindura también está bastante bien en uno, la verdad Compremos cinco paquetes paradisíacos Y veamos qué contienen Parece que puras mascotillas Murasaki y Meserita Oh, miren, Murakumo La mejor elección Oh, y está eligiendo como una máscara para el festival Para el Matsuri Pero quién sabe qué tipo de Matsuri sea Hmm, en fin Vamos a ver qué más encontramos Ah, Inmu, una mirada al pasado Yosakura, la verdadera cara de una Shinobi Hikage, determinación secreta Ah, Yomi, la verdadera cara de una Shinobi Wow, qué bien se ve Yomi Esa, por cierto, es su espadota Ah, caray Pero no se preocupen, chicos Hasta donde yo sé Ya no se agarra de sablazos más que con Ikaruga Y sablazos de metal Vamos a seguir abriendo sobres Hmm, oh, diablos Yosakura Eh, avergonzada Wow, Yosakura Qué sexy Se le ve todo Esa mayona así transparentón Se ve Hmm, hmm, hmm Hmm, más Ah, Kagura Y pistola Y el cuarto paquete Este paquete me está gustando Me está dando buenas tarjetas Oh, diablos Murasaki Boing Boing Oh, por Dios Hmm, también tenemos Inmu, mirada al pasado El Boing Boing Puede que Si no sale una buena estampa de Shiki Va a ser la miniatura seguramente Ikaruga Determinación Secreta Ah, yo mi tío de satisfacción De hecho ahí está usando su sable Eh, Hikage La verdadera cadena Shinobi Y parece ser que nada más Muy bien El paquete paradisíaco Estuvo bastante suculento Y va el paquete de reinita Como se pueden dar cuenta Tengo más de 100.000 monedas Así que no me preocupa el precio Y pasamos con Soji Eh, rompiéndolo todo Eh, Soji frenética Mmm Oh, miren Muchas leo antes de la misión No sería una apertura de sobre Si no sacamos esa tarjeta ¿Saben chicos? Muy bien Yuyaki Bueno, puras cartas chafas Y Soji Completamente abierta Ya lo notamos chicos Wow Mmm Soji rompiéndolo todo Y Leo antes de la misión Siempre confundo A Soji, Leo y Daidoji Mmm Yuyaki Avergonzada Yuyaki Eh Al lado de la alberca Parece ser que está sacando Oh, es uno de esos Como cotonetes gigantes Que Que utilizas para Para pelear sobre un tubo mojado Wow Leo al lado de la alberca Todas las chicas del paquete Mmm Del paquete de venitas Están preparadas para un buen día en la alberca Y ese está bastante rico Solino Soji, Tiro de satisfacción Yuyaki Noches arábigas Oh, por Dios chicos Oh, por Dios Yo si Le pagaba a Dote a sus papás Para llevármela La neta Aunque dicen que a veces A veces He oído que el Dote Se lo pagan al Al pretendiente Y nunca estaré Completamente seguro Yuyaki Tiro de satisfacción Soji rompiéndolo todo ¿Es la Dote o el Dote? Creo que es la Dote Creo que es femenino En fin Vayamos al siguiente En el paquete De supervivencia Oh yeah Por cierto Probablemente Pronto van a ver Un clip De yo pasándome El modo supervivencia Completito Ojalá lo pueda subir Y ojalá haya sido Se haya grabado bien Y tenemos Yumi Reto de la resistencia Tenemos también Ayame La verdadera cara De una shinobi Homura Yo me encargo Oh diablos Homura Ay se me olvida Que significa Maid Pero bueno Esa es una maid Y Ayame Relajándose Oh por dios Así yo también Me relajo Chicos Ay Es una trabajadora Del hogar Se podría decir La maid Ama de llaves Eso es lo que significa Las tarjetas De Daidoji Siempre son la onda No no La verdad Daidoji Sin importancia Vaya Sin preocupaciones Que carnota Y no hablo De la que trae la mano Y Rin Eh Guía estricta Vamos a seguir Abriendo sobres Antes de que esto Se ponga más feo Oh este Estuvo surtidito Yumi Movimiento momentáneo Rin Magia negra Oh diablos Esta si me recuerda A la canción De Santana Drag Magic Woman Y sacamos una tarjeta Negra Ayame Shinobi Explosiva Vaya Pues lo que va a explotar Es esa hermosa Blusita Que está a punto De liberar Toda la pasión Que se puede Que puede Contener Ayame Y que más Tenemos por aquí Bueno estas ya son Puras comunes Excepto por esta Oh por Dios Rin Conejita baja Oh por Dios Esa Rin Es una Una suculencia Todavía tengo la idea De que La señorita R Es Rin Así que Todavía no he visto Tanto el anime Pero ojalá que si sea Porque está bien guapa Y vamos a abrir Los paquetes Venus Que creo que estas ya No tienen nada De nuevo Pero más me vale Que los vaya abriendo Y que los chequeamos De primera mano Así que Seguimos abriendo A ver si nos dan También alguna Mascotilla nueva Oh Diablos Minori Tiro de satisfacción Ese si no lo teníamos Y creo que no sale En el paquete Gesen Es una curación Para toda la Toda la banda Que traigas Eso está genial Y el siguiente paquete Venus También viene Medio surtidito Shiki Frenética Pero ya está repetida Así que no la puedo poner Híjole Shiki Y ahora si nos fallaste Pero no te preocupes Tu sustituta Está mucho Pero mucho Mejor Bueno no está mejor La verdad está muy bonita También Oh por Dios Olvídenlo Riona Eh Vapor Vamos a poner a Riona A ver Me encanta Riona Y Ryovi Juega Oh por Dios Esa Ryovi Puede quejarse De que Riona Es una pervertida Pero basta con esa foto Para saber Que no es la única Me pregunto Me pregunto Que poder Mejorar a Riona Digo Ryovi Porque Parece ser que puede Mejorar solo la pistola Pero la debe mejorar Mucho Y el último paquete Contiene Shiki Con Shiki Eh Orejitas De conejita Híjole Y Mirai Apariencia Y se está tomando Una selfie Se está lavando Que buena pregunta Oh diablo Si se está tomando Oh por Dios Se está tomando Una foto debajo De la falda Chamaca Pervertida Como nosotros Pero que importa Es lo más suculento De este viernes De hecho Puede que Mirai Sea La chica De la miniatura Ya lo pensaré Mientras lo edite Y por ahora Vayamos a hacer Un pequeño cambio Que he venido pensando Desde hace rato Y ese cambio Es que vamos a mejorar El arma De Asuka Y no lo vamos a mejorar Poquito Le vamos a picar Triángulo Y que se mejore Al máximo Oh diablo Esto está Impresionante Aunque si voy a quitarle Hmm Voy a utilizar Más tarjetas UR Porque para mi Es más cómodo No no La verdad Son relativamente fáciles De sacar Y de hecho Es mucho más sencillo Para mi Hacerlo así Hmm Con eso Vamos a mejorarla Al máximo Vamos a ver Que tal Se ve Y mejorándola A nivel 8 Se ponen negras A caray Las pistolas duales De hecho Parecen como De Halloween Y por último Llegan a su máximo poder Oh diablo Parecen como Unas pistolas Alienígenas Se ven geniales Con eso Tenemos Estas pistolas Me dieron el trofeo Diva De la pistola dual Y con eso Chicos Despedimos Esta apertura De sobres La próxima vez O espero Pronto También poder Mejorar El lanzagranadas De hecho Es que Es probable Que así Empecemos La siguiente misión Muchas gracias Por verme Chicos Y los espero El próximo viernes Para más Suculencias Hasta que el destino No se encuentre En la siguiente batalla Hasta luego